Se va conectando. ¿Quiénes están por el Facebook para poder saludar a los chicos? Estamos en el Facebook de Viajar para Vivir, en mi Instagram, en el Instagram, Viajando con Fran, acá, en la medianoche, así que no vamos a evitar mucho. Espero que los vecinos del hotel nos piteen porque son las 12 en punto. Acabamos de llegar, salimos a las 11 de la mañana de Málaga y dimos tantas vueltas y fuimos a tantos pueblos que acabamos de llegar 13 horas después a la medianoche. Pero bueno, ya estamos en el hotel, bastante cómodos, tranquilos, medio las corridas, pero... Pero cuéntanos quiénes están y desde dónde. Hola, Jaida. Pensábamos que no funcionaba el Facebook, pero vemos que hay nueve personas conectadas. ¿Cómo están? ¿Qué tal están por Perú? ¿De qué país se conectan? Seba, Inés, Patricia, Sofis, Mael. Cuéntenos. Nosotros acabamos de llegar al puerto de Santa María, exactamente a Puerto Sherry, exactamente al hotel Puerto Sherry. Que es espectacular. Necesitábamos un poco de esto. Igual, el último sitio donde nos quedamos en Málaga ya les contaremos. Deseoso también, pero espero que mañana van a dormir todo el día. Saludos de Brasil. ¡Qué lindo Brasil! ¡Qué ciudad de Brasil! ¡Me encanta! Hola María Gracia, ¿cómo estás? ¡Qué lindo verte por aquí, sí! Trabajó conmigo, trabajamos juntas. Muy bien. Hola Isabel, en tierra. Muy bien, muy bien. También es viajera, viajera. ¡Qué chido! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Desde Colorado. ¿Qué hora es en Colorado? Iban a ser como nueve horas menos que acabamos, o menos. Bueno, aquí, como les contábamos, para los que recién se están conectando, perdón por los pelos locos que acabamos de llegar, o sea, si vieran esto, a la Lucía de viajar para vivir. Fran de viajando con Fran, para los que no nos conozcan. Estamos haciendo un road trip por Andalucía. Va a ser de dos semanitas. Acabamos de llegar a Puerto Santa María, específicamente a Puerto Sherry. Estamos haciendo como tres días en cada ciudad, así que les vamos contando un poco. Pero bueno, cuéntenos ustedes dónde están. Son las cuatro de la tarde. Córdoba a mi Córdoba, o Córdoba de acá nomás, cerquita en Andalucía. Llevamos a ir al Córdoba de Andalucía. ¡Hola Lima! ¡Hola Vale! ¿Cómo están? Siempre, siempre presente en Lima. Siempre están ahí los de la Lucía. Obvio, los peruanos. Bueno, la idea un poco era contarles de este viaje. Últimamente estamos como locos de un lado al otro. ¿Cuántos días mínimos por ciudad por viaje? Ahora les contamos. Córdoba del Ferne. ¡Vamos! Muy bien, Córdoba. A mí me gusta el Ferne y me critican por eso. Pero bien, Córdoba de la Andalucía. Sí, es. Mire, Buenos Aires también. ¡Hola desde Lima! ¡Me encanta! ¡Ah, tu amigo! Él es el DJ crack. Bueno, vamos a tener un evento pronto. ¿Cuántos días mínimos por ciudad por viaje? Ahora te contamos. Estaré pronto por Europa. Buenísimo, Alex. Si tienes preguntas sobre Europa, sobre tu viaje, este es el momento. Andalucía. Desde México también. Ah, Montecristo. Desde México, de Montecristo. Espérenme que tenemos muchos dudos. Hola, Katia. Estoy de modo marmota comiendo una salchipapa y mejor amiga. ¿Ves que todo es Perú? Este chico, peruanos. Peruanos y peruanas que están ahora en el live de Instagram. De Salta. Muy bien. Qué lindo es de Salta. Todos los que están conectados. Sí o no, que Perú es comida y comida de Perú. ¿Ves? Katia está comiendo su salchipapa y está feliz. No entiende por qué todo el día habló de comida. ¡Se conecta mi mamá! Hola, mami. Isabel, que se va al sueste asiático. Qué lindo, qué lindo. Bueno, todas las preguntas. Pero bueno, les vamos a empezar a contar. Sí. Hace el último live que hicimos, y si bien tratamos de postear lo más seguido posible, estamos en las corridas de un lado al otro, el último live que hicimos fue Egipto. Todavía no podemos creer ni nosotros, hace dos semanas estábamos ahí. Hace dos semanas. Sí, pero... Siento que fue hace como dos. O sea, ¿se acuerdan que la última vez que hablábamos estábamos en Egipto? Siento que fue hace mucho. Sí. Sí, 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 sí. No, una locura. Así que bueno, de Egipto fuimos a Tenerife, una de las islas Canarias. Ahí teníamos un evento donde conocimos un montón de gente increíble, un montón de blogs de viaje. También dimos una charla. No sé si alguno la pudo ver también. Sí, chicos. En Tenerife nos invitaron, bueno, en este evento de blogueros, seleccionaron algunos blogueros nuevos, otros con temas diferentes y nos dijeron que querían que habláramos no de nuestros blogs, ni de nuestros viajes, sino de nuestra historia de amor. Y bueno, así que si quieren ver la novela, métanse al tube de Viajar para Vivir. No, no es una novela. Son cinco minutos donde conocimos. Obvio, pero la novela es de amor. Ok. Bueno, eso. Métanse, gracias, nuestras fotos. Muy bien, ves a gente que ha visto nuestro video. Pero para los que no han visto nuestro video de la charla, que se llama De Solo Traveler, que se apareja viajera, lo bueno, lo malo, porque también hay cosas malas de viajar con este muchacho y de viajar conmigo según él. Pero bueno, lo bueno, lo malo, muchas más cosas buenas. Y lo que se nos viene, métanse al YouTube porque está buenísimo. Ahí Alexandra dice que si no es animal, se va a ejercer el 31 de julio. Buenísimo. Bueno, nos escribís cualquier cosa, te pasamos todos los datos. Un único comentario, se van a prender fuego, calor, pero bueno. Pero van a pasar increíble. Domi está yendo a la coruña en noviembre, pues posiblemente te agarra un poquito de frío. Como se está regresando un poco el verano, ya que ya hace muchísimo calor en España, igual no está tan, tan, tan caliente. Puede que no te agarre tanto frío, pero en noviembre ya debería empezar a ser frío. Y lo que ocurre con la coruña, Domi, es que llueve mucho, es que hay viento. Pero bueno, que es hermoso. Sí, Alexandra. Tu agua, mucha hidratación y todo bien. Si vi el video, es verdad que siempre perdes el pas... Katia, no me tienes que dejar en evidencia. No solo el pasaporte, digamos que bueno, lo vamos a dejar ahí mejor. Es que dice que pierdo todo, pero no es verdad. En mi desorden, y mi madre está presente en el video... Gran desorden. Bueno, mi madre está presente en el video de Facebook, así que ella les puede responder. Señora Dilma Davia, responda. En mi desorden, que es mi desorden, yo encuentro mis cosas. Yo encuentro mis cosas, pero bueno, eso es. Ok, bueno, no, entonces, estuvimos en Tenerife una semana, de los cuales estuvimos haciendo algunas actividades como parte del evento, estuvo muy bueno, la verdad que yo conocía dos de las Islas Canarias, conocía fuertemente el Lanzarote de Tenerife. Me sorprendió, no tenía mucha expectativa, porque no habíamos tenido ni tiempo en Egipto de averiguar nada. Gran desorden. Mi mamá dejándome en evidencia. Y bueno, estuvimos haciendo varias actividades, descubrimos una isla que está espectacular, se las súper recomendaba, me vuelvo súper barato, desde varios puntos de Europa. Y bueno, más que nada, estuvimos haciendo vida social durante dos o tres días, conociendo un montón de gente que hace lo mismo que nosotros, casi todos de España, pero había algunos de otros, de otros países. Sí, 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 sí. La mayoría española es, pero vimos a un chico que es colombiano, que escribe en inglés, y también en castellano, no, perdón, en francés y en castellano, pero buenísimo. Y en francés muy grande, saludos para Aristófanes, también se llama Gerson, pero eso es un nombre artístico. Pero bueno, lo pasamos genial. Pero, porque estamos en Andalucía, ahorita soy el novio que le voy a ordenar. A mí también me gusta el orden, yo soy súper ordenada. Y yo soy muy desordenada. Gracias Isabel, que nos entendemos en el desorden. Bueno, uno no puede ser perfecto, es lo que yo ya le he dicho. O sea, él me echa en cara de que soy floja y que no subo al castillo, que eso les contaremos ahora, y que soy desordenada. Uy, para que se arquita, se evisa esta trasnoche. Ah, Esther, nos vamos a ver en cinco días, como cinco días aproximadamente. Vamos a dar todos tus consejos, por favor. Pero bueno, les contamos qué hacemos aquí. Estamos en Tenerife y me invitaron, Carlita, ¿cómo estás? Ella es argentina también. Pero es como mi blog favorita y se conectó a mi Instagram y a mi blog. Ah, oh, no, esto no puede ser. Pero está hablando de mí. Pero bueno, es que me emociono con todos los saludos. Los cables están en la bolsa, es más, están aquí. Es que quiero que no, piensen. Cables, cables. Esta es la bolsa de los cables. Eso sí lo tengo en orden. Pero bueno, luego me va a sacar los trapitos sucios. Pero bueno, aquí estamos en Andalucía. Resulta que una amiga mía, Alessandra, que es peruana, se casa con un austuriano en Barcelona. Y nos invitó a la boda, que es como en dos semanas. El link de YouTube, métete al canal, youtube.com. O búscalo como Viajar para Vivir, que está el video. Es de fra... Oye, qué pesada. No, no, yo ni siquiera los tengo en una bolsa. Yo los tengo más ordenados que si tuvieran en una bolsa. ¡Hola! Ellos tienen tirados en una bolsa. Chicas, acabo de conectar. Estoy emocionada. Mi amiga de Bosnia, que cosí por Couchsurfing. Y ahora vivo en Londres. ¿Habla español? Oh, no. No hablas español. Estoy hablando español. Mi amigo de Bosnia me preguntó, ¿verdad? ¿Te da un beso? Espero que estés mejor. Estás... No sé. Estás súper bien. Hola, desde... Bueno, Cádiz, en Andalucía. No, pero ya. Cádiz español. Entonces, nos hicieron esta boda, que es como en dos semanas. Y teníamos esas dos semanas en el mes y dijimos, ¿qué hacemos? Y él no había estado por Andalucía. Había venido realmente de pequeñita a conocer las principales ciudades. Y dijimos, bueno, recorramos, ¿no? ¿Qué más pasó? Y entonces, bueno, empezamos a armar una ruta. Como no sabíamos nada, ni siquiera cómo íbamos viajar de un lado al otro, solamente sabíamos que teníamos dos semanas entre que terminábamos Tenerife y llegábamos a Barcelona, nos enfocamos en las principales ciudades. Entonces, nos enfocamos en, primero, Málaga, que es donde llegábamos el vuelo Tenerife, después Cádiz, después Sevilla, después Córdoba, después Granada. Entonces, hicimos como un círculo entre esas cinco ciudades. Y ese era más o menos el plan que tenía uno, mucho más. La idea era pasar más o menos tres días en cada ciudad aproximadamente. O sea, muy crudo, que es lo mismo que pasó cuando yo di mi gran viaje. Fue como, mira, dos semanas, tres ciudades, tres ciudades, tres ciudades, tres ciudades, tres, o sea, tres días, perdón, tres días en cinco ciudades. Más o menos eso fue la idea. Pero bueno, tampoco sabíamos mucho cómo vernos de un lado al otro, así que... No tienen que tener todo muy, muy, muy claro. Ahora les contamos otra cosa adicional que pasó, que no fue muy bien, pero que también era como no estamos en nada de los pueblitos chiquitos. Bueno, siguen contando. Entonces, ¿qué decidimos? No, si están medio lelos o medio lentos para hablar, son las 12 de la noche. Has manejado 12 horas, creo. Salimos a las 11 de la mañana y si bien no son tantos kilómetros los que manejamos, estuvimos manejando todo el día porque pasamos por un montón de pueblitos que ya les vamos a contar. Estuvieron fantásticos, la verdad. Pero bueno, ¿cómo terminamos organizando? Bueno, resulta que conocimos a los chicos de Sixth Rent-A-Car, que obviamente saben que es una de las marcas, sí, de España, que es una de las marcas más reconocidas para alquilar autos. Y les he super sinceros, él ha viajado muchísimo, les cuenta, ha hecho muchos road trips, ha hecho muchos viajes por varios países, se les va a contar, pero yo realmente alquilar auto para viajar no lo había hecho. Básicamente en mis viajes grandes había estado por tren, por bus, había tirado dedo un par de veces, aunque él seguro no lo cree, porque cree que yo soy una miedica y todo me da miedo y no, nada. Es así. Pero bueno, pero sí, he tirado dedo un par de veces. Y básicamente, bueno, nos prestaron un auto y al final, considerando que empezaba el veranito, íbamos a estar por una zona súper linda de Andalucía, nos prestaron un descapotable que por favor, por ahí en los stories se han podido ver algunas fotos, luego van a haber más fotos, estamos enamoradas, o sea... ¿Enamorados? ¿Enamorados? Hermoso, hermoso, hermoso nuestro auto, creo que me lo quiero comprar. Así que sinceramente y con todo mi mano, con el corazón, yo les digo, la flexibilidad que nos está dando poder manejar un auto. Llevamos ahora en la lista, entre hace dos días que arrancamos a hacer rutas entre pueblos, que les contamos, llevamos 15 destinos en tres días, más o menos tres, cuatro pueblitos hermosos todos. Algunos obviamente nos quedamos y almorzamos, en otros solamente hacemos una pasadita, bajamos al pueblo, al centro de la ciudad y todo eso. Pero increíble la flexibilidad que te puede dar Andalucía en tu auto. O sea, yo estoy fascinada, quiero hacerlo siempre, aparte me he conseguido el mejor chauffeur del mundo, porque es muy bueno manejando. Hemos tenido una aventura por ahí, pero realmente muy, muy bien y muy flexible. ¿Tú has hecho varios road trips? Sí, sí, yo tuve la suerte de viajar en auto bastante, si bien no es el principal medio, normalmente viajo en bus, bueno, obviamente en avión, en distancias largas, a veces en tren. Por tanto, por el control que hice en Estados Unidos, ahí es bastante común viajar en auto, no hay mucho desarrollo de los otros medios de transporte, salvo avión. Entonces, nada, estuve prácticamente en Puerto California varias veces. Recién veníamos en el auto manejando y me acordaba que prácticamente en todas las ciudades de Estados Unidos en algún momento manejé, manejé, no sé, en San Diego, en Los Ángeles, San Francisco, en Chicago. Ya me llevarás, ¿no? En New York, en Washington, en Miami, en Orlando. En algún momento tuve la suerte de manejar en todas esas ciudades. ¿En Hawái? En Hawái, en dos de las cuatro islas, o en tres, en dos de las cuatro islas, no, en tres de las cuatro islas también manejé, y también manejé para España. Pero bueno, nada, entonces, como decía ella, tener un auto es clave, sobre todo para ahorrar muchísimo tiempo y para darte mucha más flexibilidad, porque uno no se ata a los hogarios de nadie, agarras, sube el auto y chao. Y si el auto está bueno, para colmo, mejor. No, aparte que es que nos permite ir de un lugar a otro en el que jamás el bus hubiera parado, meternos a lugares, o por ejemplo ahora, o sea, hemos salido a las 11 de la mañana y hemos llegado literalmente a media, o sea, 11 y 45 pm, es como una locura. Lo único que hicimos fue prender la computadora y el celular y tiramos todo. Sí, o sea, estamos tal cual, en verdad, si bien en esto están las cosas así, tirasera, por favor, hay que hacer check-in rapidísimo, pero se han portado genial en Puerto Sherry, o sea, acabamos de llegar, el cuarto es espectacular, así que ya mañana vamos a estar muy bien en la piscinita. Sí, sí, sí. Pero bueno, hola Pedro, Pedro es un amigo que conocí, ¿dónde nos conocimos? En Montenegro, y acabamos de estar casi, casi, casi en su ciudad, que viví por Almería, y en verdad nos hemos cruzado y nada. Mirá, qué lindo mensaje que nos ponen. Pedro dice, bonitos, suerte tenemos los andaluces a vuestra visita esta vez. Bueno, habrá que encontrarnos. Ah, Amanda, Lucía, ama España, ama todo. Sí, no, no, pero me sorprende la cantidad de gente de España que están trasnochando porque ya son las 12 y cuarto y mañana... Yo creo que se quedaron emocionados, sí, se quedaron emocionados del partido de ayer que ganó en Madrid. Pero bueno, a ver, nos están haciendo... No, no creo que todos son de Real Madrid. Todos son de Real Madrid y todos están muy felices que ganan. Nos están haciendo algunas preguntas, vamos a igual, obviamente, cortar un poco nuestra historia de España para responder sus preguntas. ¿Cuándo vienen a Lima? Posiblemente a fin de año. Esa es la idea. Queremos hacer eventos. No sé si alguno de ustedes ya estuvo en alguna de mis charlas que hice anteriormente. Ahora vamos a hablar los dos. Posiblemente también con más invitados y más blogueros de Perú o de Latinoamérica o que estén por ahí y quieran. Pero la idea es poder juntarnos con ustedes. A mí, bueno, a mí me encanta hablar. A este chico también le encanta hablar. Y los queremos mucho, así que felices de poder juntarnos con ustedes. Nos hacen otra pregunta. ¿Recomiendas que rentemos un auto? Estaremos en Barcelona tres días, finales de agosto. Mira, sinceramente... Depende. O sea, depende. Barcelona se puede hacer caminando, pero sinceramente, si quieres ir a pueblitos que tienes hermosos, o sea, puedes hacer dos días, tal vez, la ciudad de Barcelona, entre Sagrada Familia, y el centro de algún barrio gótico y todo, y tal vez un día irte a Sitges o irte a algún pueblito por ahí, porque son hermosos. Mi recomendación, sinceramente, es que te queden más días en Barcelona. Sí. No, a ti. A ver, depende. Si ustedes lo único que quieren hacer es recorrer Barcelona, no es necesario un auto para la ciudad. Ahora, si quieren salir un poquito de la ciudad, ir a pueblitos o ciudades cercanas, probablemente sí. Exacto, para salir afuera. Por lo que decía, una cuestión de flexibilidad y también de ahorro de tiempo, ¿no? Porque uno se sube el auto listo cuando quiere y no tiene que esperar a nadie. Sí, tal cual, tal cual. Pero para salir afuera totalmente. Hay buen transporte, pero de verdad, mucha flexibilidad. Vengan a México. Bueno, la idea del año que viene es ir subiendo por Latinoamérica, así que en algún momento llegaremos a México y seguramente estamos dando charlas y, bueno, tenemos un gran amigo también, un blogger. Sí, Frank Coronado. Frank Coronado, que es muy buen fotógrafo. Fíjalo, Frank Coronado. Así que seguramente vamos a ir a lo con él. Mira, Isabel de Instagram le puede contar a nuestra amiga Alexandra de Facebook qué tal es Barcelona. Nos manda saludos de Valencia, que me encanta Valencia. Tú has estado un par de días, ¿no? Ojalá podamos regresar. Yo estuve de Valencia, sí, sí. A mí me gusta muchísimo. Ahí está mi tía, saluda a mi primo. Hola, primos, hola, tíos, toda la familia. Y les contamos en Malaga. Dale, sí, empecemos a contar del viaje en Sigos. En Tenerife, entonces, tenemos muchas fotos en Instagram. Perdona. Vamos seguramente a escribir en algún momento, pero de Tenerife volvemos a Malaga. Entonces, ¿qué hicimos en Malaga? Estuvimos dos, los primeros dos días estuvimos alojados en un hostel, pero lo bueno fue que teníamos un amigo, también blogger de viaje. Así es, se llama Voz Aldaña, es peruano y vive en Malaga y síganlo, elmundoy.com. Estamos haciéndole chévere a todos nuestros amigos, pero es que en verdad también queremos mucho. Así que tienen que seguirlos. Voz parece la tanda de comerciales. Y bueno, nada, entonces nosotros apenas llegamos del aeropuerto, nos tomamos un tren directo a la ciudad, llegamos al hostel y Voz ya nos estabas esperando ahí. No es Voz, es Voz. Yo no me confundo porque habla argentino y nos confundimos con Voz. Con Velarca. Voz nos estabas esperando ahí, así que dejamos las cosas rápido y fuimos a dar una vuelta en él. En Malaga estuvo espectacular. Una ciudad, de nuevo, nos pasó lo mismo que con Tenerife, no habíamos ni siquiera tenido tiempo para hacer research, para buscar nada de información, así que llegamos y dijimos ok, bueno, hola, llegamos acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por suerte estábamos con Voz, que es local, vi ahí, así que nos llevó a los mejores lugares. Fuimos toda la tarde con él, fuimos a Alcazaba, donde hay unas vistas muy buenas. Cuesta solamente la entrada 2,20 euros si eres estudiante reducido. Sí, el estudiante cuesta 60 centavos, si no me equivoco. Y de verdad, si pasas por afuera, hay un coliseo romano o unos restos del coliseo romano que jamás pensarías, muy bonito, chiquito igual. Pero luego a veces la Alcazaba es la entrada chiquita, entonces Voz dijo, ay, hay que entrar. Le digo, bueno, te habrás entrado muchas veces. Y dijo, no, pero siempre que viene gente me gusta llevarlos. Y por afuera parece chiquito, no toda tu familia está que se saluda. Por afuera parece chiquito y es enorme y es hermoso. Empiezan a subir, o sea, es un castillo árabe. Y ven los detalles y ven luego las pistas de la ciudad. Así que muy, muy bonito. Entonces, toda la región que estamos recorriendo estuvo invadida por los árabes durante muchísimos años, muchísimos siglos de hecho. Entonces, claro, hay mucha influencia árabe en las construcciones y en la arquitectura de un montón de lugares históricos. Interesante porque hay esquitas que después construyeron iglesias y castillos árabes que ahora son castillos, que fueron castillos después de reses católicos, etc. Entonces, toda la historia de esta región la verdad que es súper, súper interesante. Sí, estuvo lindo. Estuvimos paseando también por el centro de la ciudad. Bueno, solo comimos. Nos hizo comer un montón de tapas riquísimas. En Andalucía se come espectacular. Él tampoco me creía porque yo le decía, solo quiero ir a España a comerme todo. Y me mira, ahora se come todo. Sí, sí, sí. Creo que ya engordé varios kilos. Nos fuimos de tapitas y después de eso nos fuimos a pasear. Pasamos por el centro, por unos bares típicos, tomándole foto a todos. No sé si han visto ustedes las típicas balconcitos andaluces con flores hermosos. O sea, nos enamoramos en cada esquina. Muy, muy, muy bonito. Y de repente, ese día fue, ¿no? Al día siguiente. Al día siguiente. Al día siguiente lo que hicimos. Hablamos, bueno, hablamos con turismo de Málaga. Y nos dijeron que una buena opción sería que hagamos el bus Hop-Hop-Hop-Hop que lo han visto. Que a veces puede ser que algunos digan, no, es muy turístico. Pero sinceramente, nosotros teníamos dos días en Málaga. Y nos sirvió muchísimo. Porque el primer día hicimos como el centro caminando. El segundo queríamos subir, ¿cómo se llama? Castillo de Gibral... Gibral Faro. Gibral Faro. Y yo soy floja, entonces no quería caminar. Y el bus te deja en la puertita. Aparte de eso, te pasea por todo lado. Te pasea por las playas. No, te vas contando la historia, ¿no? Sí. No, yo se lo recomiendo. Son los típicos bus Hop-Hop-Hop-Hop que uno se ve en muchas paradas y uno se puede bajar y subir en cualquiera de esas paradas normalmente durante 24 horas. Y la verdad que nos pasó el pelo que Málaga nos invitó a hacer eso porque estuvo muy bueno. Bueno, pudimos aprender más de la historia, pero además también nos dieron una entrada al Museo del Automóvil. Se volvió loco. Se quería llevar todos los autos. No, llevar más porque un museo, pero increíble, pero espectacular. Para todo el mundo, todo el mundo que le gusten los autos, tiene que ir a Málaga, aunque sea solo para él. Pero aunque le gusten los autos, porque a mí no me gustan tantos y de verdad alucinaba. O sea, es muy bonito porque juntan el tema de la moda con el tema de los automóviles. Increíble. Digamos que está, o sea, no son solo autos antiguos, sino que está enfocado en la parte del diseño de los autos. Entonces, hay muchos modelos de autos que van a dar un antes y un después en la historia. La verdad que están espectaculares. Hicimos muchísimas stories que, bueno, como las 24 horas ya se fueron, pero tenemos las fotos, tenemos algunos videitos. Así que ya se lo vamos a estar compartiendo. Si no, a ver, para enguglear el uso del automóvil Málaga, espectacular. Sí, está muy bueno, está muy bueno. Así que nada, eso fue un poco lo que estuvimos haciendo por Málaga y fue muy gracioso. Espérenme que Luis Eduardo nos está recomendando Antequera. No fuimos a Antequera. Y ya nos fuimos en Málaga. Pero bueno, vamos a regresar. Porque yo sé que nos van a invitar nuestros amigos andaluces y nosotros felices de regresar a visitar todo porque, de verdad, hemos hecho en pueblitos, 13 pueblitos, más Málaga, más Puerto Sherry que estamos ahora. O sea, hemos tratado de hacer una lista enorme, bueno, todo lo que podamos, pero bueno, ya regresaremos. Sí. Entonces, fue muy gracioso porque, como les decía, a veces uno me dice, ay, ¿cómo planifico? Algo está preguntando qué hacer dos meses en Europa. Escríbeme por privado o te respondo después porque ahorita si no se pierda el libro, pero te comento en un ratito. Listo, buenísimo. Este, entonces, me perdí un poco. A veces tienes como, quiero hacer toda la ruta y no sé cómo hacer. A nosotros lo que nos pasó es que queremos ir a Ronda y a Camino del Rey y nos pasó algo. No estamos planificando mucho, estamos como dejándonos ir, pero resulta que sí, para Camino del Rey, teníamos que haber buqueado tickets posiblemente como dos meses antes y no lo sabíamos, así que nos quedamos sin entrada para Camino del Rey. Pero bueno, entonces dijimos, ¿qué hacemos? Dormimos en Ronda por dos noches y aquí todo el mundo nos dijo, es muy lindo, pero no vale la pena dormir dos noches. Y ahí fue como, y ahora, ¿qué hacemos desde ahí hasta Cádiz? Porque recién tenemos la reserva aquí en el Hotel Puerto Sherry, que se le puso Santa María en Cádiz, para hoy domingo. Entonces fue como, mira, tenemos auto. Yo entré en un día que estaba haciendo una siesta, pues estaba muerta. Él empezó a hacer todo su research y me dijo, ya, tenemos ruta para dos días. Sí, básicamente agarré y empecé a buscar pueblos interesantes que había por esta zona. Y la verdad que yo no tenía ni idea. Para mí España estaba en las grandes ciudades y después no mucho más. Y está repleto de pueblos espectaculares que a mí, al menos personalmente, me gustan más que muchas de las ciudades. Entonces había agarrado, y tenemos foto del mapa que ya se la voy a poner. Había, no sé, puesto como pins en creo que 40 pueblos. Obviamente que no vamos a pedir a todo, no vamos a tener tiempo a pedir a todo. Sí, porque como no tenemos tiempo, pero vamos a tratar de hacer más importantes. Pero bueno, armamos, ni siquiera, no sé, más importantes, pero son al menos los que estaban en la ruta entre una ciudad y otra. Y eran recomendados por otros blogueros, porque también nos interesaba mucho tener ese feeling de otros chicos viajeros como nosotros que habían estado por ahí viajando, ¿no? Bueno, entonces, nos abrimos la ruta y de repente apareció Lucía, que Lucía era... O sea, fue increíble, porque fue como, bueno, no sabemos qué hacer, qué deberíamos hacer. Nos vamos a otro lado, y Lucía es una chica que ya era seguidora de nuestro Instagram, de nuestro blog de casualidad, y nos escribió, como, ¿y están en Málaga? Porque ella tiene, ella alquila departamentos vacacionales en Málaga. Y fue como, es en cero. Me dijo, sí, quédense en uno, tengo uno en Soho, que es una zona linda, también se llama el barrio de las Artes, y de verdad no pudo caernos mejor. Ahí también te responden, entonces, Ana Fotografía07. Los que pueden buscarlo, www.luandcia, como Lucía, pero con el and de, sí, pero andcia.com. También lo pueden buscar en Instagram y en Facebook, y tiene departamentos, un montón de departamentos en Lima, iba a decir. En Málaga, muy, muy buenos. ¿Por qué nos sirvió a nosotros? Y realmente sentimos esa gran diferencia entre un hostel. A ver, el otro hostel estaba muy bueno, era muy céntrico, pero claro, estaba durmiendo con más gente, hay mucha gente que ronca, había ruido y todo el tema, ahora les cuento el ruido. Pero, básicamente, el sitio era, mira, me he hecho seguidora de Instagram de Lucía. Lucía, tienes aquí tus seguidores, síganla porque en verdad está buenísimo, van a ver los departamentos. Y de verdad, fue maravilla para nosotros porque, a ver, tienen que entendernos, nosotros no estamos de vacaciones, nosotros trabajamos online. Entonces, llegamos a un sitio donde puedes sacarte los zapatos, tienes un wifi increíble, agarramos, entonces podíamos conectarnos a las cosas, podemos hacer algo rápido, descansar tranquilos, despertarnos. Entonces, muy bueno. Los precios ya les puede contar Lucía luego si le escriben por el Instagram, eso varía dependiendo del tiempo que estés y la cantidad de gente. O sea, sacando más o menos un cálculo, pueden haber departamentos para cuatro personas que te pueden costar, no sé, aproximadamente 80 euros, que sale 20 euros por persona y eso que te cuesta una cama en un hostel. Entonces, yo creo que es una muy buena opción, sobre todo para tener tu propio espacio. Tenemos un departamento solo para nosotros, pero bueno. Me mata porque veníamos en el auto y salimos hace 13 horas, llegamos a la hora para este live y veníamos en el auto y ella me decía, yo no doy más, hacerla de vos solo porque no tengo energía. Ah, muerta. Ah, me dejó de hablar. Y no me deja hablar ni un segundo. Ya, bueno, habla tú. Se la pasa hablando y ella. Pero bueno, yo voy más lento por la duda personal porque yo era lo que estaba manejando. Además, quiero que me entiendan. No sé si es lento. Bueno, si no me entienden, avísen o es que yo suelo hablar rápido, pero yo creo que todos me entienden porque, mira, me están preguntando cosas. Pero si hablo muy rápido es que estoy emocionada. No, pero fue muy gracioso. A ver, lo de Málaga. Estábamos en el hostel y el hostel estaba bárbaro. Ahora, ¿qué pasó con el hostel? Está en una ubicación tan buena y tan céntrica, hay ruido. Porque nosotros no tenemos ni idea de que Málaga es un destino donde hay mucha movida nocturna, mucha vida nocturna. Y muchos jóvenes nos cruzamos cuando nosotros, que ya estábamos medio abuelos, salimos a comer y después nos íbamos a dormir. Y en el camino nos cruzamos, un montón de gente que estaba teniendo bailar. Entonces había un poco de ruido. Pero además había un par que estaban en la habitación con nosotros, que eran unos tractores como roncaban, pero unos animales. ¿Era otro que roncaba? Unos animales, como roncaban. Pero lo más gracioso de todo fue que a la mañana, a las 9 de la mañana, en punto, arrancaba un colegio, que no sé, un colegio musical o unas clases de coro, no sé qué, pero mínimo 20 chicos que estaban en la ventana del frente. La calle era angostita, así, o sea que básicamente era la ventana del lado. Arrancaba un coro a cantar 20 niños con esas vocecitas agudas y todos los días cantaban la canción de Titanic como 10 veces. Entonces, imagínense, llevábamos reventados. La gente salía y hacía mucho ruido. Nos dormíamos tarde porque a mí me estaba dando vueltas todo el día y teníamos que trabajar. Y para las 9 de la mañana los niños, cantando, tío, que Titanic, bueno, nada. Sí, pero si son jóvenes, quieren estar bien ubicados, o sea, realmente. Se llama Oasis Hostels, está en el centro, centro, centro de Málaga. Tiene también hostels por varias ciudades de España. Está muy bueno. Así que sí, muy bien ubicado. Bueno, y después, cuando tuvimos el departamento, bárbaro, bárbaro, bárbaro el departamento. Pero nosotros, como ya habíamos visto Málaga, usamos el departamento como base y ahí fue donde empezamos a hacer este recorrido por pueblitos que algunos son más o menos conocidos y otros no nos conocen absolutamente nadie. Tienen muy pocas, o sea, muy pocas. Mismo, mil personas viviendo el pueblo. ¿Cuándo fuimos hoy? ¿150? Hoy fuimos a uno que tenía 150. 150 habitantes del pueblo. O sea, no sé cómo lo encontré. Era hermoso, pero era como, no saben las vistas verdes. Miren mis stories, bueno, también los suyos, para que vean el pueblo espectacular. Aymarra nos está diciendo, gracias cara que se me entiende, porque creo que no me entienden cuando lo es rápido. ¿Qué se le entiende? Ah, son muchas cosas para contar, pues ese nos va el tiempo. Pero bueno, les han hablado del Caminito del Rey. Sí, les estábamos contando hace un ratito que nos habían contado y nosotros no hemos planeado bien. Tenemos que haber buqueado, comprado nuestro ticket hace dos meses aproximadamente, o un mes, y ya no hay. Entonces, lo dejaremos para la próxima. La verdad que este, como dijimos un par de veces, este no está siendo un viaje que hemos planeado mucho, sino que tenemos una idea general y lo vamos viendo y vamos produciendo más en el día a día, como le gusta viajar mucho y como no viajan la mayoría. Entonces, obviamente tiene sus pros y sus contras. Así es. Pero bueno, ¿qué quieres contar de los pueblitos? Ya que hablo mucho y me cae un rato. Yo tengo pésima memoria, así que tengo acá... Tenemos una listita, porque de verdad que los nombres son o complicados o hemos estado en 15 así que no nos acordamos. Sí, a ver, entonces el primero que fuimos cerca... A ver, ¿qué hicimos? El primer día de pueblos enfocamos para el este de Málaga, para el lado de Almería, pero obviamente no tan lejos. Entonces... Pero perdóname, lo hicimos porque luego nosotros nos íbamos a Cádiz, entonces era mejor hacer el primer día pueblitos para el este, ya que no vamos a regresar para allá. Claro. El primero que fuimos a ver fue Nerja, que no es tan pueblito, es un poquito más grande. Estaba repleto de turistas, o sea que no es un lugar de los de esos chiquitos que nosotros descubrimos, está repleto de turistas, pero era espectacular. Subimos un montón de stories y vamos a estar subiendo fotos. Quiero decir algo. No, que ahí se encuentra el Balcón de Europa, que también es muy conocido. Y vos llegas ahí. Bueno, está bien, cuéntalo. Bueno, se ha conectado una amiga Marta, que Marta es andaluz, así que también les puede dar consejos. Marta, si quieres colaborar con todos tus tips andaluces, bienvenida para hacerlo. Puedes continuar. Bueno, como decían luego, ahí está lo que se llama el Balcón de Europa. No sé si habrá otros lugares similares o no, pero la verdad es que es un lugar espectacular con una vista panorámica de Europa, justamente del Mediterráneo, pero del Balcón de Europa. y las playas que había, tanto de un lado como del otro, tenían un color del agua que nunca lo hubiera esperado al Mediterráneo. Sí, espectacular. Lo que pasa es que Nerja tiene unas calitas, que saben que es como roca, 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 entonces tiene playas, las calas. Para los argentinos. Una cala es como una playita, no sé exactamente el nombre exacto, es como una playita chiquita, entonces tienes como separados. Bueno, era transparente, turquesa, y la gente en la playa, demasiado lindo. Había mucha gente, ¿qué día de la semana era? Porque no sabemos qué día vivimos. Era un viernes, era entendible. Mucho turismo también. Yo soy la peruana, yo soy la peruana, hola, buenas, me están preguntando quién es la peruana. Pero yo soy la peruana para vivir, bueno. Pero bueno, eso, nos gustó mucho Nerja. Sí, sí, sí. Como conclusión, nos gustó mucho, vivimos también ahí, muy turístico, pero muy bonito. Sí. Aparte, perdón, bueno, ya cuenta, cuenta. No, no quiero decir, yo no viviría ahí porque es muy, muy, muy turístico, y a todos los, a todos los, a todos los, algo como si quiero vivir o no quiero vivir ahí, o si viviría o no viviría ahí, pero... ¿Qué estoy contando? No, no, estamos ahí con... Ok. Un temito con las conexiones y todo. Our friend Tony is connected. No sé, estoy emocionada porque no es... ¿Se acuerdan que en Egipto hicimos un crucero y ahí conocimos una pareja, habíamos hablado de ellos, una pareja de personas, de Marruecos y que vivían en Francia? Tony, we talk about you in our videos, the couple from Morocco that lives in France, so you are famous now. It's like, we have 5,000 people watching right now our videos. Sí, bueno, mucha gente que te está... A lot of people watching you. Hola, hola, hola. Bueno, continúen con tus amigos. seguimos, seguimos, no, rápido, Estefanny. De Málaga fuimos a un montón de pueblos y hoy, y hoy, hace un ratito justo para el live, llegamos al puerto de Santa María en la provincia de Cádiz y ahí vamos a estar, vamos a tener base los próximos tres días y trataremos de no movernos tanto porque nos movemos demasiado estos últimos tres días y hicimos casi 900 kilómetros. Sí, de Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada. Esa es la idea. algunos pueblitos han ido, pero no tantos como hicimos ahora. Bueno, de Nerja nos fuimos a Frigiliana. 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 Bueno, espero que esté bien y si no, vamos a hacer... Alguien de Frigiliana nos puede decir que lo hemos escrito bien. Sí, estoy seguro que es Frigiliana. Hermoso. Súper lindo. Y súper cerca de Nerja. Súper cerca de Nerja, 15 minutos como para el norte subiendo unas carreteritas así y cuando ya vas subiendo ves el pueblo blanco que esos son típicos pueblos blancos andaluces escúchame, un sueño, un sueño. Sí. A Marbella no fuimos. Marbella es mega turístico y está muy, 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 muy lleno. Solo pasamos. Pasamos por algunas residencias por la carretera pero no teníamos mucha intención de parar en Marbella porque tratamos de evitar como los sitios muy, muy, muy turísticos. A mí me están diciendo que vuelva a Odessa. ¿Vos están pasando? Voy a decir en inglés porque no habla español. We're going to spend the summer in El Vib so we're going to be close to, not close, but in some country as I said, so maybe we can go a couple of days. Ahora vuelvo en el español. Frigiliana. It's a life. Bueno, sigue contando las cosas. Bueno, entonces en Frigiliana estuvimos un par de días, perdón, un par de horas, que estoy reventado, perdón, y nos fuimos a otro pueblo que ya se estaba haciendo tarde y que se llama Salobreña. Salobreña, también súper chiquito, no me acuerdo bien, pudimos charlar con una persona que cuidaba el castillo y no me acuerdo bien cuántas personas dijo que vivían ahí, pero un pueblito muy lindo. Acá la señorita no quería subir al castillo porque, claro, son esos pueblos que si vienen tan cerca de la costa están como medio en rocas o en medio de una montaña y aquí sube todo así bien, bien empinado, pero aquí estuvo espectacular. Sí, no, increíble. Me hizo subir al castillo aunque yo no quería pero valió la pena, muy bonito porque habíamos estacionado y empezamos a subir por las calles sin saber realmente a dónde vivíamos y eran, no vamos a poder llegar al castillo, no vamos a poder, que apareció y costaba 4 euros me parece el ticket y el castillo era solo para nosotros. Luego vimos que dos amigas entraron pero las pistas eran espectaculares, se veía todo el mar y luego los pueblitos blancos, muy, muy, muy bonito. Sí, muy lindo. Y de hecho fue curioso porque nosotros, perdón, partimos de Málaga y entonces empezamos a manejar y bueno, sí, porque esta ciudad aquí de Málaga y nos dicen, no, estamos en Granada, entonces nos hemos pasado hasta allá. Hola Juan José, ahorita estamos en Puerto Sherry, en Puerto María, en Cádiz. Ya vamos a subir fotos, Fede, pero como verás yo, en mi Instagram estos días estuve subiendo un poco porque me la pasaba manejando la señorita subir un poco más, pero bueno, ya vamos a estar subiendo, si no es en Instagram, estará en Facebook, pero seguramente al menos una foto de cada lugar, mucho material, sí. Al menos una foto de cada lugar yo voy a subir también en mi Instagram y de la tentada en Londres, sí, obviamente, escuchamos y seguimos pensando en lo mismo de siempre. Sí. La situación es muy complicada y te puede pasar en cualquier lado. Estuvimos, cuando estábamos en India, pasó algo en Londres, volvimos a Londres, nos fuimos y pasó en Londres y nos fuimos a Egipto y cuando salió a Egipto pasó en Egipto y ahora fuimos a Londres y pasó en Londres y ahora estamos en España, puede pasar en cualquier lado. Yo creo que al final el tema es, o sea, cuidarse uno mismo, uno nunca sabe cómo pasan esas cosas y tratar de disfrutar al máximo la vida porque no hay otra. Mira, viendo el tema, Juan José, que también he trabajado con él en Londres, nos cuenta que él es de Cádiz. Bueno, estamos en Cádiz, así que cualquier consejo que nos quieras dar, más que felices, aquí estamos ahora. Bien, vamos rápido porque si no vamos a estar 10 horas. En Salabrenia bajamos a la plata, estuvimos un rato ahí, nos parecía muy raro como el layout de la ciudad, parecía una ciudad de California de estas platitas, así ciudad placera. Pero bueno, nada, nos tiramos a dormir así, porque no podíamos más y ahí volvimos a Malaga. Llegamos súper tarde, pero como estábamos en el apartamento descansamos espectacular. Después el día siguiente salimos y ahí sí que metimos un día de muchos pueblos y muy muevitos. No sé si queréis ir contando. Bueno, no me acuerdo mucho del orden. Tengo que ir a la hora. Alora. Alora. El primero fue Alora. Luego, bueno, puedes ir contando como las cosas más importantes. A ver, lo lindo, uy, Dormir en un Castillo, eso me gusta. Me hubiera enterado antes. Cuéntale los pueblitos. Sí, Alora fue el primero, la mayoría. Tienen cosas muy similares, son pueblos blancos. A ver, la mayoría de los que fuimos últimamente estaban en la montaña, eran caminos complicados para llegar. Si no tienen auto diría que son casi imposibles llegar. Le gusta el acento andaluz. La gente es muy buena onda, de verdad. O sea, son muy buenos, son muy buenos. Pero bueno, nada, fuimos a Alora, después fuimos a Setenil de las bodegas. Es súper curioso se puede ver. Que está muy bueno porque, digamos que, no sé si se llama Le Cuevas, pero es como que hay unas rocas y las casas están hechas, están construidas debajo de las rocas o arriba también de las rocas, pero uno pasa y por momentos la roca como que sobresale y están las casas abajo. Como incrustadas. Claro, y como que se forma como un túnel donde uno va basando. De hecho, era, ¿te acuerdas? Las cuevas o bodegas, me acuerdo, del sol y de la sombra. Ah, hacia calle del sol y la sombra porque... Cuevas creo que era. Sí, porque algunas te daban literalmente todo el sol, tenías la cueva y tenías los bares y los restaurantes aquí y luego en el otro se te daba toda la sombra. es un pueblo muy peculiar a nosotros nos gustó mucho. Hacemos un ratito nada más dando las vueltas pero ves muchos barcitos debajo como una cueva o una piedra. Yo creo que en Perú eso podría haberse dado porque si hay un temblor o algo no estaría muy seguro pero la formación rocosa con los restaurantes abajo espectacular. De ahí fuimos a otro pueblo que se llama Sajara de la Sierra y ahí me volví loco para mí, no sé, es muy difícil elegir uno pero creo que es mi preferido hasta ahora. Estaba preguntando cuánto costaba quedarse a vivir y hablaba con los locales estaba feliz. Sí, ella se mata de la risa porque cada uno que yo llego digo, uy, yo quiero vivir acá y después voy al siguiente y me gusta más entonces digo, no, yo quiero vivir acá en realidad y así. Esa es más de la grande ciudad en cambio yo con estos puertos espectaculares me puedo quedar feliz y a mí me dan Wi-Fi para poder trabajar listo. Sajara de la Sierra tiene un lago artificial con un color muy particular ya estuvimos subiendo un montón de stories ya vamos a subir fotos pero además un castillo arriba que la señorita como es bastante vaga barra floja para los peruanos no quería subir así que la llevé agastrando la llevé agastrando no quiero podemos ver la buena vista y fuimos arriba de todo espectacular ahí pregunta Katia si no es muy cansador si manejar por otros pueblos sí pero vale la pena porque a ver de verdad tenemos muchos pueblos en la lista y es como le decía nos vamos directo ya para acá me decían no pero mira que está en el camino vale la pena tener auto porque los pueblos son espectaculares mañana posiblemente nos quedemos medio día tiros en la piscina o relajados o trabajando porque tenemos que hacer tenemos que hacer varias cosas pero vale la pena él está muy cansado pero no se arrepiente de esos días intensos no totalmente además que no hay otra alternativa por ahí sí nos gustaría tener más tiempo nos gustaría tener un mes o dos meses pero bueno podemos regresar pero tal cual podemos regresar y hoy día ya tenemos como una primera impresión que no siempre definitiva pero tenemos una primera impresión de un montón de pueblos y cuáles iríamos de nuevo y cuáles no así nada bueno ese día después fuimos a Grasalima también otro pueblo bastante lindo caminos complicados a ver no sé yo estoy acostumbrado a manejar por montaña porque yo soy de Córdoba capital en Argentina y tenemos las sierras al lado entonces tenemos el cambio de 100 curvas para los que son de ahí los conocen bueno esas tenían 500 curvas yo casi lloro casi lloro no pero cuando casi llora fue la noche desgraciadamente fuimos a Ronda alcanzamos a estar un rato no mucho en Ronda es muy lindo pero no estuvimos mucho porque se nos hizo de noche pero es muy bonito Ronda es como un pueblo muy típico muy turístico nosotros no teníamos donde estacionar en ese momento cruzamos todo el pueblo y luego al final encontramos a estacionar y fuimos al típico puente nuevo me parece que se llama y no saben lo que son los acantilados o sea las casitas blancas están construidas encima del acantilado y es como wow el efecto es simplemente espectacular de verdad es muy es muy turístico pero es muy bonito así que sí vale la pena todo el mundo todo el mundo nos recomendaba y la verdad que vale la pena no estuvimos tanto tiempo porque de nuevo llegamos de noche y al día siguiente queríamos ir a otros lugares pero esa primera impresión que digo que tuvimos de todos los pueblos fue muy buena en contra de Ronda el problema fue que de Ronda después pusimos GPS volver a Málaga porque estábamos quedándonos en el departamento ahí y cuando volvimos con el GPS no estamos el GPS es del auto porque el auto es espectacular y como que le erramos yo le erré en realidad un par de salidas y terminamos en un caminito muy chiquito no pero no solamente chiquito en abismos en unas montañas yo le juro yo fui como que en un momento le dije ya bueno voy a dormir hasta que lleguemos se parece y es como ya está bien esta carretera era así 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 y subía o sea no y mirabas para un costo y veías las montañas oscuras es una locura pero en un momento fue como que yo andaba así luz se nos va a cruzar un oso se nos va a cruzar un lobo o viene porque no era ni siquiera autopista entonces los corros podían venir y como venía en la curva no te juro que yo sufría mucho pero bueno estamos sanos y salvos pero fue parte de la experiencia o sea luego ya llegamos bien y fue como a ver lo que pasó fue que en lugar de ir por carreteras principales fue por una super super ni siquiera secundaria de quinta muy chiquita y estaba estaba muy oscuro obviamente porque será de noche entonces nada pero bueno no pasó nada bien el auto está perfecto llegamos a la medianoche llegamos a la medianoche y listo fuimos a dormir hoy arrancamos de nuevo hoy arrancamos un poquitín más temprano y fue un pueblo el primer pueblo fuimos a uno antes pero no perdón estaba mirando por los stories que habíamos visto oye hicimos un burlín bueno había una mi hija mi hijas si mi hijas si mi hijas mi hijas mi hijas espectacular mi hijas hermoso bueno mi hijas quedaba mucho más cerca de Málaga entonces en la ruta fuimos primero mi hijas muy muy bueno la verdad es que no podíamos estar mucho tiempo porque era el parque tenía un parque gratuito que quedaba lejísimo a 5 kilómetros creo y el parque y el otro que costaba un euro había una cola como de 7 personas o sea 7 autos esperando para entrar y en verdad o sea a ver si tienes tiempo perfecto para entrar estaba lleno entonces tenían que salir 7 para que nosotros tuviéramos dijimos no no nos vamos a quedar todo el día pero muy lindo muy lindo pero por algo es no o sea si hay muchos turistas porque había cosas muy interesantes e inclusive para salir al siguiente pueblo tuvimos que meter por el medio del pueblo con callecitas súper angostas que también nos pasó el día anterior meternos con el auto en callecitas súper 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 angostitas de que yo decía menos mal que tenemos seguro total en el auto que nos guían porque si no de todas maneras no pasa nada y está sano y salvo entonces de ahí fuimos a un pueblo muy particular un pueblo que la verdad nosotros que estudiamos que trabajamos más que nada en marketing nos causa mucha gracia pero nos parece un caso de éxito de cómo marketero sí de cómo sea distinto ¿no? a algunos a algunos les encanta otros salían del pueblo pero el pueblo o sea nadie le es diferente al pueblo ese ¿y por qué? porque es azul y es de los pitufos así como leen ¿alguno de ustedes ha escuchado del pueblo que se llama Juscar que cae en Andalucía y es azul y es de los pitufos? bueno ahí fuimos bueno mira sus stories porque aquí sale Francisco contándose fotos con la pitutapa y el piapapitunfo y todas las casas azules ¿por qué? muy raro muy bizarro muy bizarro sí a ver pero no es el pueblo que más me gustó pero un pueblo distinto un pueblo que yo no me voy a olvidar uno es muy particular la experiencia de ir a ese pueblo porque uno entra bueno obviamente todas las casas son azules pero para entrar al pueblo hay que pasar por un lugar donde hay juegos para niños está muy enfocado en los niños obviamente por los pitufos pero hay un honguito eso es donde vivían los pitufos y ahí hay un señor que es el de información turística entonces ese señor te dice mira este es el plano y dice acá tenés que bla 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 hacer esto comer esto anda acá toda la información y después uno entra y a lo largo del pueblo que es todo azul hasta los otros son azules que yo creo que sea una casualidad va encontrando distinto va encontrando por ejemplo a la pitufina o al 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 pitufo el pitufo estudioso es muy raro es muy raro pero bueno aires curiosos están por el camino pueden ir a visitar sí sí qué sé yo a mí me pareció me pareció interesante y me comí una pitutapa que es una tapa pero para pitufo que era un honguito así que lo pueden ver en mi stories que está muy buena y ya seguramente voy a subir una foto pero bueno de ahí nos fuimos a Genahuacil ¿quieres contar? ahí fue donde comimos que respirábamos muy verde sí ¿sí? ¿segura? sí bueno ¿en este? ¿segurísimo? sí ok perdón el pueblo de 150 habitantes 150 personas el camino también es como súper difícil pero llegamos a un sitio a un restaurante que era como en la montaña ese camino ese camino fue muy muy complicado ya no era ya era carretera porque también nos pasamos de una salida estuvimos manejando como 10-15 kilómetros sobre ripio sobre digamos ¿qué es ripio? ripio como piedras sobre piedras no había no estaba faltado y era camión de montaña con muchísimas curvas sobre piedra pero bueno el auto está sano y salvo y era súper angosto era para solamente un auto entonces menos mal que no vino nadie de frente lo que también es alucinante chicos de verdad podemos estar por carreteras y no ver ni un solo auto por media hora por ahí aparece uno o aparece gente haciendo taking que dices como wow es increíble o gente local pero por momentos hemos estado absolutamente solos entonces es muy rico también ese sentido bueno hay un poco de miedo pero da el sentimiento el feeling es chévere todo le da miedo todo le da miedo todo el tiempo pero no está espectacular al menos a mí me gusta mucho eso de que de que no sea el lugar donde ya fue todo el mundo y donde quiere ir todo el mundo y donde va todo el mundo te vas a encontrar con todo el mundo entonces llegar a este polio de 150 habitantes y poder hablar con una persona que hoy vivió toda su vida ahí imagínense y que te cuente y todo y la vista o sea los dos días hemos almorzado uno en Sahara de la Sierra y ahora en Genaigusil 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 creo que perdónenme pero es que el razón se me va en el refugio o sea estabas en una mesita de madera con un paisaje con un paisaje hay vida de este comentario que se mueren se mueren se mueren era todo bárboles todo bárboles pero era como infinito y era bajaba los árboles y luego subían vamos rápido con los comentarios Saludos Saludos Lima ¿Cómo hacen para viajar tanto? Tenemos ahí videos que les podemos comentar porque nos quedan 5 minutos para poder contarles así que eso lo contamos después Oscar Sobre todo en Instagram en el feo podemos seguir un poco más pero sí Sí hay muchos turistas hay muchos británicos muchos europeos viviendo por aquí porque a ver tienen un buen clima gente buena onda buenas playas buena comida es barato o sea espectacular Chechowen en Marruecos también es azul sí en India también hay otro país y Chechowen si bien yo no fui todavía es mucho más a ver como decir orgánico natural de color de entre comillas que este que es directamente todos los pitufos pero bueno en fin son diferentes son diferentes posiblemente no quiero adelantarme pero posiblemente podríamos hablar si ven diferencias no es un pueblo ven diferencias con los pueblos de Inglaterra sí obviamente son muy distintos es distinto el estilo es distinto la cultura es distinto la movilidad de la gente es todo bien distinto chicos en cinco minutos se nos va a cortar el Instagram así que todos los que están en el Instagram pasense al Facebook de viajar para vivir para poder igual los podemos volver a lanzar ¿te acuerdas? pero si no pasense al Instagram perdón al Facebook de viajar para vivir porque recuerden aparte de contarles todo lo del viaje y responder sus preguntas tenemos dos premiositos que vamos a sortear y dos cosas más también que vamos a sortear más premios más premios entonces todos los que estén en el Instagram ahora en menos de cinco minutos se van a cortar de todas maneras les voy a decir como se esté por cortar al Facebook de viajar para vivir que vamos a seguir por ahí yo después del video de todas maneras que queda grabado lo voy a compartir en mi Facebook pero para que lo vean en vivo e indirecto entonces hay que ir al Facebook de viajar para vivir bueno de Genaguacil entonces hicimos un par de pueblitos más eso sí más o menos rápido sí sí a ver pasamos por dos pueblos que yo había notado que quería pasar porque había notado como 40 pueblos que quería pasar pero que en realidad habíamos decidido que no íbamos a pasar porque habíamos decidido ir a Gibraltar imagínense Gibraltar jamás pensé que hubiera Gibraltar yo sí yo quería ir a Gibraltar sí yo quería ir a todos lados y entonces bueno esos pueblos no íbamos a pasar pero nos encontramos que en un momento la ruta estaba cerrada así que obligatoriamente tuvimos que pasar por los dos eran espectaculares no tuvimos mucho tiempo así que sacamos un par de fotos que seguramente las vamos a estar compartiendo salud ahí no tengo facebook bueno el problema el problema es que en el Instagram no se puede más ahora se corta Gibraltar 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 entonces habíamos habíamos leído un poco y luego tú cuentas habíamos leído un poco más o menos informarnos de cómo hacer sabíamos que teníamos que hasta la línea que es como un pueblo que está en España todavía para poder cruzar nosotros estábamos en auto pero nos recomendaron dejar el auto y entrar caminando y bueno en verdad desde esa experiencia ya era alucinante era gracioso porque nosotros teníamos algo de pounds de libras de cuando yo vivía en Londres y fue como bueno ojalá nos sirva estamos un poco contra la hora de Gibraltar bueno bueno Gibraltar es una colonia que es parte del Reino Unido por eso es que es como si fuera le llaman como una isla a pesar de que no es una isla dentro de España porque es una puntita chiquitita así que creo que tiene 7 kilómetros cuadrados desde donde se puede ver África porque está obviamente alucinaba cuando veía África no podía dejar más fotos sobre la costa pero claro uno de repente en España y cruzamos la frontera y era como estar en Londres entre comillas con mejor clima increíble pero realmente sí, sí, sí pero era alucinante porque bueno primero teníamos como dijimos caminando tuvimos que pasar como migraciones yo enseñé a mí de ir a español porque yo tengo doble nacionalidad enseñé a un pasaporte argentino pasamos muy rápido y lo increíble ni sello ni nada ni mucho control pero brutal porque en el medio tienes que caminar por pistas del aeropuerto Fran alucinaba sí, sí, sí no puede parar de sacar fotos y grabar videos porque para poder entrar a este país de Colonia Gibraltar tuvimos que caminar por el aeropuerto literal entonces lo que hacen es cuando no sale ningún avión abren y los autos y la gente pasan por pista pasamos por pista y queríamos llegar a tomar el tráfico para ir a la punta de la roca porque Gibraltar es como una roca gigante donde hay un montón de monos y llegamos tarde entonces nos tomamos cierra a las 7 y 45 de la tarde el último ticket se compra a las 7 y cuarto lo pueden comprar online nosotros llegamos a 7 y 50 y fue como no podemos no pudimos sí, así que nos tomamos un bus y nos fuimos a la punta 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 de todo bueno, de hecho fue muy gracioso porque había un señor esperando a nosotros el bus que se veía muy británico y fue como excuse me sir do you know which bus goes to this place y fue como que nos respondió en inglés y luego nos preguntó ¿y por qué no me han hablado en español? pero como muy andaluz así muy andaluz que me sale el acento y era británico que había vivido toda la vida o sea que había estado en Gibraltar toda la vida pero como había había estado viviendo con andaluces hablaba muy andaluz y muy inglés sí chicos nos quedan dos minutos en Instagram por favor pasense al Facebook de Viajar para Vivir para que les contemos quiénes son los ganadores de las Lonely Planet y también contarles nuestro viaje sí nada fue muy interesante porque como era muy raro estábamos en España pero había los teléfonos rojos los bins de basura ya no eran bins no eran litter los tachos de basura los tachos de basura eso ya no eran eso son como Londres las calles el orden y todo es con libras felizmente encontramos 10 libras en la billetera porque había que ir en bus fue como wow qué loco todo no y a ver la mayoría de la gente tiene aspecto inglés pero lo gracioso es que la mayoría es bilingüe y habla perfecto inglés perfecto andaluz con acento de andalucía español pero con acento de luz no pasa porque los ingleses no hablan bien español y los andaluzes no hablan bien inglés entonces es como que ellos son como la mezcla esa en general yo conozco andaluzes que hablan muy bien inglés pero no con tono inglesa claro no con acento británico lo hablan bien pero no con acento británico así que nada estuvo muy estuvo curioso yo creo que para pasar el día para pasar el día en unas cuatro horas en Gibraltar está muy interesante así que sí 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 no y seguramente debe haber un montón de otras cosas por hacer por eso no tenemos tiempo entonces de ahí agarramos el auto y nos vinimos directo para Port Sherry como en una media bastante rápido ya por buenas autopistas por buenas autopistas y listo bueno se corta el Instagram en 10 segundos así que nada mil gracias por conectarse a todos y los que quieran seguir viendo para el Facebook no piensen que todo lo estamos viendo para el Facebook que deja para vivir listo perfecto entonces bueno seguimos por aquí por el Facebook bueno y eso fue nos vinimos ya a Puerto Sherry hemos llegado casi a las 12 de la noche estamos viviendo el hotel Puerto Sherry que es justo enfrente del puerto así que hay un montón de yates y veleros enfrente están nuestros amigos del viaje que también vi en Cádiz así que posiblemente mañana los veamos y nada vamos a conocer un poquito por aquí por el puerto la playita relajar y nos recomendaron en Vaporeta para Cádiz Cádiz y poder pasear por ahí así que estaremos un par de días para luego ir a Sevilla a Córdoba a Granada y luego irnos a Barcelona y luego seguir nuestro viaje entonces eso es un todo lo que tenemos en mente anduvimos por un montón de pueblos como les dijimos si no se acuerdan quieren más información de cualquiera o preguntas de allá nos dejan comentarios acá nos mandan mensajes nos mandan mails ya saben nos pueden contactar por cualquier lado nosotros siempre respondemos y chequen los stories porque están o sea como son 24 horas pueden ver los pueblos que estuvimos bueno hoy ya todo el día porque ya se cumplieron las 24 horas que están muy buenos así que les recomiendo nosotros en Facebook tratamos de postear todos los días pero lo que está más en tiempo real para poder seguir nuestro viaje es mi Twitter también pero sobre todo los stories el Twitter donde va haciendo el check-in en todos lugares donde vamos pero más que nada las stories de ambas cuentas de Instagram viajar para vivir y viajando con Frank las fotos no podemos ir al día pero podemos subir 20 fotos por día entonces con las stories estamos más ahí en tiempo real así es pero hace un par de días el jueves creo o el miércoles pusimos una consigna para regalar dos Lonely Planets nuevitas nuevitas una de que de hecho nos encantaron porque nos las regalaron en el TVM en Tenerife pero a ver nosotros estamos viajando full time no nos centran me muero de pena ahora nosotros vamos a hacer algunos peces que todavía no son estos Costa Rica no es la cosa Costa Rica posiblemente a finales del próximo año pero bueno igual como nuestros lectores son súper viajeros nos interjaba también poder regalarnos entonces ya tenemos ganadores sí 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 bueno era un posto anterior estaban las consignas ya terminó así que los ganadores son ¿quieres decir? a ver el ganador de este de aquí el Lonely Planet de Costa Rica es Cintia Pereira se ganó se ganó el Lonely Planet de Costa Rica así que hablaremos por privado para gestionar el envío y también tuvimos muchos comentarios en el Facebook viajando con Fran y viajar para vivir el Lonely Planet de muy bien ahí ves están los likes seguramente son los amigos o ella misma y la ganadora también es mujer del Lonely Planet de China que es lo mejor de China porque tiene muchas cosas interesantes de todo lo mejor porque China es muy grande es Celina Ferrera así que Celina y Cintia son las ¿dónde aquí? son las ganadoras nos contactamos para poder gestionar el envío y bueno hay más premios sí 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 no sé si alguno estuvo en los lives anteriores desde Egipto o siguieron nuestro viaje pero tenemos dos tenemos dos papiros egipcios hay mucha historia con los papiros por favor los que estén por ahí conectados y sepan las historias de los papiros también pueden comentar pero tienen mucha historia mucho valor emocional también pero aquí el señor quiero tocarlos sí hay dos papiros que terminamos comprando el primer día que llegamos al Cairo entonces la idea la idea también un poco era compartir con ustedes esto y darle la posibilidad de tenerlo aunque sea poquito de lo que nosotros vimos en Egipto son hermosos obviamente queremos que vayan a Egipto pero vamos a estar sorteando estos dos papiros mañana vamos a hacer una publicación en cada uno de los instagrams nuestros con la dinámica del sorteo y las fechas y todo pero ahora se los quiero mostrar porque los tengo acá están emocionados papiros auténticos pueden doblarlos si no se quedan así arrugados los pueden colgar framba y recogerlos son muy bonitos vamos a hacer el sorteo y se los vamos a enviar a la casa del que sea que gane en cualquier país del mundo en cualquier parte del mundo me encantan los papiros pero bueno quiero no tenemos casa todavía si no tenemos lugar ni donde guardar las cosas entonces se los queremos regalar porque seguramente a ustedes nada le va a gustar le va a interesar Egipto al menos es que les encantamos en verdad con las publicaciones que hacemos de Egipto que había gente demasiado feliz y demasiado emocionada con el tema de Egipto así que en verdad felices de poder darlos traenles los papiros para que los vean son hermosos de verdad así que mañana porque ahora sí estamos aquí a dormir porque es la mañana pueden ver esos papiros y de hecho tienen ahí letras jeroglíficos muy interesantes y miren ese hermoso un poco más grande este tiene como todo el mapa de Egipto con las ciudades principales y algunas algunas cuestiones es hermoso pero bueno atentos mañana a nuestras redes sociales que les vamos a decir cómo pueden dar los papiros y nada felices de poder seguir compartiendo con ustedes todos nuestros viajes ahora por Andalucía luego por Barcelona luego por Europa Este luego por Latinoamérica Latinoamérica atentos porque a fin de año vamos para allá nos vamos a conocer en persona así que muy contentos por eso mañana le vamos a dar un descansito a nuestro autazo espectacular de Sixth se va a quedar durmiendo y sí ya manejé demasiado así que mañana vamos a quedar acá en el hotel descansando un poco trabajando mucho seguramente y nada nos trataremos de poner el día subir más fotos hacer más publicaciones así es escribir un poco más bueno chicos si no vieron live y lo están viendo repetido igual déjenos comentarios con preguntas o Andalucía Egipto pueblos viajes papiros libros concursos lo que quieran pueden dejar los comentarios nada yo creo que me estoy quedando sin batería así que también nos vamos despediendo tenemos que dormir porque el pobre ya no puede más además son más de la mañana y estamos reventados yo estoy reventado la cantidad que me dejé en los últimos tres días pero bueno vale la pena descubrimos lugares espectaculares que les recomendamos todo y que ojalá puedan volver sí así bueno Valerian mañana atenta a las redes sociales porque puede ser una de las ganadoras y de verdad no sabes lo lindo escribieron a mano los jeroglíficos de hecho también uno de los ganadores se va a llevar el lo que es aquí abajo creo el de cifra el de cifrador de jeroglíficos ah miren miren Valeria también lo que te voy a hablar el cifrador de alfabeto jeroglífico miren de Cleopatra ahí dice a, b, c, d para que cuando vengan a Egipto lean porque yo le he dicho que yo sé leer los jeroglíficos pero él no me cree entonces yo voy a las paredes y les voy diciendo que dicen pero bueno no me cree que lindo ya que vives en la coruña que eres peruana no vamos a poder ir ahora pero simplemente más adelante pero bueno chicos ya estamos muertos cansadísimos queremos conversar con ustedes sí, adiós y hasta la próxima déjenos comentaritos si quieren comentar algo más de este video miren besos y abrazos y esperamos que estén bien me voy a quitar cansa sí, no, ahora voy a caer así rendida chau chau me mandenos mucho amor likes corazón si les ha gustado el video y nos vemos muy bien Caterina entonces también para participar saludos a Perú a La Coruña a Londres chau chau besos adiós chau chau chau